Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, los abrazo con mucho amor, así fuerte, fuerte de alma a alma. Y deseo que todo esté fluyendo, que todo esté en armonía, que todo se esté acomodando en estos meses de tantas cosas que han estado sucediendo, así los climas astrológicos con tanto planeta retrógrado y situaciones de cuadraturas y demás. Pero bueno, ya estamos en el hermoso y maravilloso mes de octubre, el cual se dice que tiene las mejores y más maravillosas lunas, estoy de acuerdo. Además, bueno, pues es la época de los Libra, claro, tendremos el ingreso del sol en escorpión, pero hasta todavía le falta. Ahorita estamos en la semana todavía de mis queridos Libra y todavía les falta. Esta semana está muy, pero muy linda porque en octubre, todo este mes de octubre vamos a tener muchos planetas que ya se van a estar en movimiento directo, o sea, ya no van a estar retrógrados. Vamos a tener el, pues va a estar Plutón, ahí va, fíjese nada más, cálcúlele, Plutón, Saturno, Júpiter y Mercurio. Mercurio y Júpiter salen el 18 de octubre. En esta semana está muy interesante porque el día 6 tenemos el cambio a luna nueva que está en el signo de Libra. También tenemos el sol en Libra, Mercurio en Libra y tenemos grandes cosas y acontecimientos que se nos pueden dar en esta semana. No se me inquieten cuando escuchan Mercurio retrogrado. Creo que hace unos 30, 40 años que nadie hablaba de estos temas ni se agobiaban, ¿verdad? Ni por aquí les pasaba que si la luna azul, la luna negra y que el Mercurio, yo sé que hay mucho conocimiento, pero también al haber mucho conocimiento o una información adecuada se me inquietan. Ya saben, no se me inquieten, todo está perfecto. Esta es una súper semana. Este día 6, el día 6 es un día de muy buena fortuna para todos, pero muy especialmente para los aires, todos los signos aires, Géminis, Libra, Acuario, muy especialmente para Libra. ¿Por qué? Porque es definitivamente un estelium que le va a favorecer en toda la extensión de la palabra. Tenemos el día 4 y el día 5, todavía tenemos la luna menguante. Aprovecha para donar, tirar, regalar, limpiar muy bien tu casa, pero limpia verdaderamente tu casa interior. Esos pensamientos negativos, ya sabes, escribir, romper, escribir, romper o quemar. Y a partir del día 6, que vamos a tener desde temprano el ingreso, el cambio de fase lunar a luna nueva, recuerden que hay que hacer nuestras intenciones. Y les cuento que hacer intenciones con este maravilloso signo, que es el sol en Libra, se nos multiplican. ¿Qué quieres que pase estos próximos seis meses? ¿Qué se te antoja? Exactamente el día 6, haz tus intenciones, escribe tus intenciones. ¿Qué es lo que quieres que vaya pasando del día 6 de octubre en los siguientes seis meses? En octubre, noviembre, diciembre, y así te la llevas. También recuerda que es un día muy importante, voy a insistirles mucho en el día 6, porque es un día para hacer decretos, afirmaciones, visualizaciones. Dale la vuelta al canal para que veas todas las recetas que tenemos y las recetas que te gusten, que se inician en luna nueva, inícialas, porque se te va a multiplicar. También este próximo día 10 tenemos un planeta, nada menos que Saturno. Saturno se pone directo, cosa maravillosa. Saturno es la fuerza, el poderío, la autoridad. Ya va a estar directo, ya no nos vamos a flagelar tanto, ya no vamos a exagerar las situaciones ni los acontecimientos. Así que es una semana requete chula, para que puedas hablar, expresar, comunicar. Especialmente 6, 7 y 8, bueno, ¿qué les digo? Son días de hacer que las cosas sucedan. Vas a recibir muy buenas nuevas. En lo sentimental va a haber reencuentros, inicios de formalización, de relaciones. Va a haber muchos bebecitos en los próximos, después de estos días, del 6, 7, 8 y 9. Bueno, los próximos ya veremos próximos nueve meses, porque va a haber mucha pasión en el ambiente. Va a estar la comunicación a todo lo que da y la pasión, como les explico. Aquí lo que hay que trabajar nada más evitar los celos, las posesiones, las aprensiones, recordando que lo que nos corresponde por derecho de conciencia es nuestro y que lo que estamos viviendo es crecimiento para nuestro conocimiento. Para mí, bueno, la verdad, estoy muy contenta con esta semana donde nos vamos a liberar de muchas ataduras, pero vamos a abrirnos a nuevas oportunidades, nuevos canales. Imagínense que así todos los colores están frente a nosotros, así maravillosos, dándonos su luz. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, es momento de poner los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y avanzar en tus planes de vida. No tienes que preguntar absolutamente nada a nadie. Tú dite a ti mismo qué es lo que quieres después de que ya hiciste, pues ya se ve tu mapa donde has estado haciendo análisis, investigación. Hay estado Mercurio moviéndote un poquito porque al estar retrógrado te puede hacer dudar y más que está en el signo Libra. Recordemos que Libra es el equilibrio y esto quiere decir que es la balanza, pero en ocasiones los Libra al momento de tomar decisiones se ponen a dudar en sus tomas de determinaciones. Y al estar Mercurio en Libra puede estarte inquietando un poco. Te aviso que el 6 y el 7 son dos días bien importantes para ti, Libra, Aries, porque al estar la energía de Libra que a ti te va muy bien. O sea, Aries, Leo y Sagitario se llevan de maravilla con Géminis, Libra y Acuario. Como Tauro se lleva de maravilla con Virgo, con Capricornio, con Cáncer, con Pisces y con Escorpión. Te insisto mucho en esto porque vas a tener noticias de algo que tú estabas esperando, algo que tú pensaste, se acabó el año y no tuve noticias. Pues sí, sí vas a tener noticias y te invito nada más a que no platiques todo lo lindo que te va a pasar. Así fluye, lo platícalo solamente con tus amores. Para los Tauro. Si te quitas el antifaz de los ojos, te vas a dar cuenta que lo que estás viviendo es un gran crecimiento para tu conocimiento. Nada de lo que estás viviendo significa dolor, sufrimiento, agobio. Se llama crecimiento, aprendizaje, maduración. Vas a estar muy conectado con tu fuente esta semana. Vas a estar muy conectado con tu yo, con tu interior, con el ser supremo. No importa la religión que tengas. Lo importante es que vas a estar reencontrándote contigo mismo y con tu fuente en tu interior, buscando caminos, señales, palabras. Van a estar en tu ser. Es momento de meditar, de hacer introspección y de analizar. Exactamente esto que estoy haciendo es lo que quiero seguir haciendo o ya será momento de hacer cosas nuevas y diferentes. Estás muy contento contigo mismo a partir del 7, 8, exactamente 8 y 9. Son espectaculares para ti, mi querido Tauro, porque algo que tú querías, algo que estabas planeando, va a funcionar con muchísima rapidez. Para los Géminis, sabemos que tienes ganas, ánimo, alegría, fortaleza, que te caes y te levantas cuantas veces sea necesario. No va a ser la excepción esta semana, pero esta semana es época de cosechar. Sí, esta semana vas a cosechar, mi querido Géminis, lo que hayas sembrado desde el 2020, desde el 2019, que pensabas que se iba a tardar y se estaba tardando. Bueno, ahora ni quién te pare, mi querido Géminis. Es a partir de ya y en adelante que todos los caminos, los canales se abren frente a ti. Es tiempo de confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Trabajaste mucho con las liberaciones, ¿verdad? El dejar de culpar a los demás y tomar conciencia de tu aquí, de tu ahora. Bueno, ese tomar las riendas de tu vida te va a dar los resultados y los empiezas a sentir a partir de esta semana. Y para que te paren, mi querido Géminis. Para los cáncer hay muchas ganas de hacer cosas nuevas y cosas diferentes, pero te trabajas mucho tú contigo mismo, con tu lengua mental. Que no es el momento, que no se debe, que es la edad, que tengo muchas cosas. Esto así va a pasar esta semana, no te inquietes. A partir del 6, que ya va a estar la luna nueva, mi querido cáncercito, porque sabemos que la luna es tu luminaria y a ti te inquieta un poquito o que te baja un poco la guardia cuando está menguante. Bueno, pero el 6 ya va a estar entrando, ingresando la fase de luna nueva. Y va a darte un aspecto muy efectivo a tu yo, a tu ser, a tu interno, a tu personalidad. Sin dudar de tus posibilidades, vas a empezar a avanzar haciendo cosas nuevas y cosas diferentes. Sabemos que estamos en Mercurio Retrogrado y todo lo que tenga que ver con contratos, convenios, transacciones, cuestiones financieras, compras, ventas, chicas medianas, grandes, se sugiere que se hagan para después. Si por algún motivo tienes que hacerlo, nada más analiza muy bien todo lo que estás haciendo, asesórate por expertos para que todo fluya a favor. Los Leo están enamorados, pero muy contentos. Enamorados de ustedes, del amor, de la vida, del aquí, de la hora, de su familia, de su trabajo, de todo. Van a estar vibrando muy, pero muy alto. Y a partir, insisto mucho yo en la luna del 6, porque tiene muy buenos aspectos, no solamente porque va a ser luna nueva. Ese día vienen muchos cambios interesantes, ya que, bueno, precisamente ahí salen planetas. En esta semana tenemos dos planetas que vamos a tener ya directos, que nos van a dar tranquilidad y serenidad en muchos sentidos. Pero tienes grandes oportunidades de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. No quedarte a medias, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Estás pensando en hacer algo nuevo, en hacer algo diferente. Es momento de brillar, es momento de avanzar y es momento de saber que eres capaz de eso y mucho más. En lo personal, en lo sentimental, pero me estoy refiriendo específicamente a tu vida económica y profesional. Tú naciste para brillar, nadie puede apagar tu brillo aunque quieran. Así que si tu brillo les molesta, que se pongan lentes. Para los Virgo, es una archirrecontra maravillosa semana, Virgo. Es tiempo de hacer todo, de hablar, de expresar, de mandar correos, hacer llamadas, tocar puertas, imaginar qué es lo que quieres. Estás en una época sensacionalmente mágica y maravillosa donde nadie te va a coartar tu libertad de acción, tu libertad de hacer cosas nuevas y diferentes. Saca todos esos maravillosos planes, proyectos y demás. Pero al momento de presentarlo, no te me inquietes mucho porque está Mercurio Retrogrado, ya va a salir el 18, ya no falta absolutamente nada. Ya va a salir, así que no te me inquietes. Puedes presentarlos tú contigo mismo. Si me estoy explicando, tú te los vas a presentar a ti mismo para que de esta forma, después del 18, o sea, el 19 de octubre, nunca hay que hacer absolutamente nada, no se debe cuando inicia un planeta retrogrado o cuando termina, que es el 18 de octubre. Pero el 19 se puede. Bueno, pues resulta que en esta semana se te van a presentar cosas muy buenas. Estás esperando una noticia que vale mucho la pena, que la tramitaste desde hace ya varias semanas o meses, con cuestiones financieras, bancarias, algo de cuestiones de casa, cuestiones hipotecarias para los Libra. Pues a ustedes les tengo muy buenas noticias, Libra. Resulta que todo está a su favor. Sé que los Libra pasaron por situaciones, no, ahorita ya tienen mucho tiempo, pero siempre son alegres, son simpáticos, son divertidos y con su actitud hacen que las cosas pasen y sucedan. Ahora, después de haber pasado pruebas y pruebas superadas, los Libra a partir del día 6 de octubre se les van a abrir grandes caminos, grandes avenidas, grandes cosas que llegan a su vida. No es momento de pensar, es momento de actuar, es momento de, como tú ayudas a los demás, es momento tú de levantar la mano y de pedir ayuda. Olvídate de las penas, olvídate del qué dirán, pide apoyo, pide ayuda. Te vas a sorprender de cuánta cantidad de gente te va a decir que sí en algunas cosas nuevas o proyectos que tienes en mente. También recibes muy buenas nuevas el día 8, porque el día 8, aparte de que es el número de ustedes, mis Libras, vas a tener ese día movimientos que convienen muchísimo a tu casa de la economía y del trabajo para los escorpiones. ¿Sabes? Vivir con ganas, con intensidad, con pasión, con ánimo. Vamos a trabajar con esa alegría, con esa simpatía, con esa sonrisa que tienen los escorpiones. Sabemos perfectamente bien que muchas veces me señalan a mis escorpioncitos por no me los generalicen, no, en todos los signos hay pros y contras, todos somos con altas y bajas. Los escorpiones son seres que tienen un alto nivel de nobleza. Pero bueno, si los escorpiones pasaron por momentos muy tristes o complicados en su etapa infantil, como son la mejor memoria del zodiaco, bueno, pues tienen que ir trabajando con ello. Te aviso que esta semana tú vas a perdonarte, ¿sí? Por muchas cosas que dejaste de hacer o que dejaste de decir, también vas a reencontrarte contigo mismo. Y me encanta que hagas eso, escorpión, porque vamos a entrar ya al ciclo tuyo, al sol en tu signo, y vas a entrar libre, libre, o sea, lo más libre posible, libre de ataduras. Vas a recibir una noticia que va a llenar de alegría muy, muy fuerte tu corazón. Es alguno de tus, es alguno de tu familia, pero no en tu primer entorno. Pueden ser, puede ser tus papás o tus tíos o tus abuelos. Una noticia que le va a dar muchísima alegría a tu corazón. También es muy buen momento de comprar y analizar esas compras. Sí, es momento para comprar, pero de analizar lo que estás comprando, porque es importantísimo que si tiene que ver con algo muy grande, si lo iniciaste tiempo atrás o ya habías visto las cosas tiempo atrás, adelante. Si apenas se te va a ocurrir comprarlo, mejor espérate a que pase este mercurio para Sagitario. Seguimos con muchos cambios en nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar, de vivir. Te invito, mi querido Sagitario, que no tomes decisiones al vapor, por necesidad, por urgencia, por enfado, y especialmente el 4 y el 5, que es luna menguante. Y no solamente porque está menguante, sino ahí hay dos, tres planetas, situaciones, cuadraturas que nos pueden afectar en nuestras tomas de decisiones. Todo lo que quieras hacer nuevo, diferente, espérate para el 7. Todo lo que quieras hacer nuevo, diferente, a partir del 7 de octubre. Te invito a que te reencuentres contigo mismo, Sagitario, que juntes esas piezas perdidas del rompecabezas acá dentro, en tu interior, en tu corazoncito. Es momento de sanarte. Hay mil formas de hacerlo. Párate enfrente al espejo y háblate con mucho amor, con muchas ganas. Únete a tu ser, que se una a tu cuerpo mental, físico, espiritual. Si puedes tomar una fotografía de cuando eres pequeñito, platica con esa niña y con ese niño interior y dile que ahorita ya no hay quien te moleste, no hay quien te dañe, que todo está fluyendo en armonía. Si haces eso, vas a cerrar ciclos importantes que vienen flagelándonos desde hace varios meses. Son cierres de ciclos dolorosos, pero con el tiempo todo sana. Y al hacer eso, vas a ver cómo todo te va a superar, si recontra funcionar mucho mejor, mi querido Sagitario. Y sé perfectamente bien que Sagitario nunca culpa a los demás. Sagitario sabe tomar conciencia de lo que hacemos cada uno de nosotros. Pero esta semana te vas a encontrar con ángeles de la guarda maravillosos, ángeles terrenales, que te van a dar muchas señales muy valiosas para tus próximas decisiones. Para ti, mi querido Capricornio. El día a partir de ya, toda esta semana, es muy buen momento para que le hagas cosas nuevas, hagas cosas diferentes, le des continuidad a tus planes, a tus ocurrencias. Sabemos que eres una persona muy ocurrente, muy creativa, muy inteligente, muy hecha para adelante. Pero últimamente te has estado quedando a medias. Quiero decir que estás frenándote. No que te quedes a medias, porque nunca haría eso un Capricornio. No puede. O hace todo o no lo hace. Me refiero, te has estado frenando un poquito para llevar la fiesta en paz. Pues no es que no quiera que lleves la fiesta en paz. Sigue llevando la fiesta en paz en tu ambiente profesional. Pero sí es momento de poner cartas sobre la mesa. Eres una persona tan talentosa, tan capaz, tan inteligente, que puedes hacer muchas más cosas de las que estás haciendo en estos momentos. Sé que tienes muy buenas ideas. Tú sabrás si es buen momento de ponerlas sobre la mesa o mejor guardarlas para ti y hacerlas por tu propia cuenta. Porque también tienes propuestas de cosas nuevas y algo muy importante. Traes en mente hacer muchas cosas por tu propia cuenta. Así que bueno, la decisión la tienes tú, pero todo está muy marcado a tu favor. Para los acuarios, si te quitas el antifaz de los ojos, las estacas de la mente, el grillete de tu corazón, vas a aprender a vivir el aquí y el ahora. Ahora recuerda que ahorita sabes muy bien. Mira, traemos a Urano en Tauro. Retro. Entonces, en ocasiones dices sí, luego dices no, si lo hago, no lo hago, será el momento. Es que yo creo que sí, tal vez. Bueno, en esta semana algo va a pasar dentro de ti. Así como si entró un dragón maravilloso y te llenó de fuego el alma y vas a empezar a caminar, pero con una fuerza, con una seguridad, con un poderío, porque te vas a quitar el antifaz de los ojos. No, a ver quién te pare, mi querido Acuario. Tú naciste para triunfar, para lograr, para avanzar. Es el momento de que te sientes en la silla donde te debes de sentar con esa bondad, con esa nobleza, con esa generosidad que te caracteriza. Es momento de hacer que las cosas sucedan. Es momento de avanzar. Pisces, cambios, novedades, transformaciones, oportunidades. ¿Qué estás esperando, mi querido Pisces? ¿Qué estás esperando? El universo te está poniendo todo frente a ti. Es tiempo de confiar. Tú dices a ti mismo, yo puedo, yo soy, yo la hago, yo soy un ser único, hermoso, maravilloso, sensacional. Nada ni nadie me mueve de mi centro. Y dale, 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 dale. No me refiero al 4 y 5, porque seguimos en menguante. Yo quiero que empieces a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, o lo que se te antoje, a partir del 6, que ya vamos a estar en luna nueva. Y acuérdate que Pisces tiene como planeta, pues su planeta original, Júpiter, ¿verdad? O sea, si das de cuenta que el real, bueno, los dos son Júpiter y Neptuno. Pero Júpiter está expectándote de manera sensacional. Ya va a salir de este retrógrado, ya sale. Quiere decir que te va a soltar muchos planetas y vas a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Te vas a sentir más en paz contigo mismo. Y eso es maravilloso, porque al sentirte en paz contigo mismo, se va a proyectar en tu sonrisa, en tu ánimo, en tu alegría, en tu mirada, en tu caminar, y se te va a regresar todo multiplicado. Es tiempo de cosas nuevas, de cosas diferentes. No de que te salgas de círculos de confort. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Cosecha. Es tiempo de cosechar y seguir cosechando. Muchísimas gracias por acompañarme. Les deseo, como siempre, mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita y compártelo con tu familia y con tus amistades, porque este canal está hecho con muchas ganas, con mucho amor, con mucho profesionalismo, con conocimiento y con las ganas de que, pues, cada día conozcas más de estos temas hechos con mucho, repito, con mucha luz y mucho amor. Los abrazo de alma. Yo soy Misa Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.